Paz En la faz Del hip hop No traigo stop Vieja escuela, nueva escuela En hermandad, sin maldad Tres décadas de cada avance De cara a mi futuro en el hip hop Sin stop ya no paro Avanzo y me banco críticas con y sin fundamentos Lamentos que se enfocan en mi vida Ya no impedirán que siga sociedad Que enseña a respetar a una persona Dependiendo de la cantidad de billetes Que pueda moldear una vida Y esto no es vida Una persona acostumbrada Esto es cualquier tropiezo Se muere antes del intento Porque no saben disfrutar la vida simple sana Como Dios te lo manda Comer lo necesario y vivir tranquilo Y si te llega en abundancia Descansa en el camino Que eso es para disfrutar lo que has vivido Soy un loco cuerdo en un mundo De cuerdos locos y somos pocos Haciendo lo que el corazón nos dicta Así que no insista en mi futuro Lo tengo a la vista Guaya, guaya, guaya Los demonios ya están de fiesta Aquí la gente no se acuesta Apeta y molesta la vecina Donde sube el olor a la resina El mismo que se duele es la esquina Donde el jefe se domina Nunca tina de chupos como el Katrina Que suene la bocina Aquí dentro alucina Te duele la cabeza Toma una aspirina Cuidate ese chico Ponte vaselina Ya te veo seco Ponle más benzina Sácate una chela Anda pa' la cocina Cuidado que el fijo asesina Pero igual Siempre lo patrocina Yo represento a la toxina Un besito pa' la mina Y me toca el camino Que te invito a esta fiesta Donde están las bestias Que no creen en la fiesta Solo en las ingestas de alcohol Hasta que salga el sol No pasean por los malls Aquí está el vampiro Y uno que otro troll Jugando Playstation Haciendo un puto gol Jugando Playstation Haciendo un puto gol Gol Jugando Playstation Recuerdo cuando comenzó Todo era lento De arenas el reloj Dedicarse al rap Una lejana decisión Lo más cercano Ser artista Era un freestyle con close Sí El de pique Allá en los barrios del sur Donde el cielo es triste Era feliz Con un cuantro En un pupitre Suficiente Si a mí Mi madre me educó Me enseñó a odiar A Pinochet Y a Hitler No sabía lo que era un beat Egotique Flow de street Pero el niño entendía Que era música negra Y en contra de la elite Me salté los ítems De una vida normal Dejé de rezar Ocupé las horas en crear Dedico un domingo Derramo a cada santa vocal Equilibrio de San Paz De Gandhi a la mar La soledad del letrista purista Que por un voto No se mancha el pulgar de tinta Si no la mano entera Es por la experiencia escrita Y ahora gritas Por el rapero favorito Eso yo no lo necesito Estréchame la mano Felicítame por mi escrito Y ahora dime que hueá A tu gente pasa Se cruza mi camino Y sale pa atrás Contra todos los caros Que estamos acá Te hacemos cagar Te dejamos vaina Así es mi verdad Puro estilo ganguero Son pitocopete Y mina en cuero Y que es lo que quiero yo No ser famoso Seguiré la calle Fucking fucking peligroso La mayoría del tiempo La ocupo en rimar Lo que queda en el reloj Te lo voy a explicar Cuando viene un chorizo Con ganas de rimar No demoro ni un segundo Voy a mandarlo Voy a enterrar Gente que no me conoce Dice que ando puro odiando No saben nada Mi rima estoy cosechando Cuando veo A tus niños arrancando Me siento orgulloso Que el terror estoy sembrando Como el tiempo al compás Del ritmo que traje Deja tranquilo crear Pese a que no lo deduces Reconoce la clase La M, N y la S Instinto brutal en letras No me conoces La interpretación Mi dicción Mi consecuencia Sin apariencia La ciencia más próxima Se aproxima Oxito, tóxico y toxinas Sin vitrinas La ira del titán Detrás de todas mis páginas Estaré esperando el principio De mi propia ilusión Que resta La habitación redacta Cayendo al suelo La fruta matura Disfruta la innata crema Que esta intensa voz relata La evolución del ámbito No me destaca Atrápala Fórmula precisa Pa' fusionar el paisaje Maestro del ritmo Del crítico pensamiento En tanto El trato de no tardar Pa' no pasar percibiendo Ya sabes Esto es En Pocos Hablar de lo que hacemos De lo que pensamos Yo yo trozo al fuego Resido sobre el ego herido Luego muy luego La felace y la cuerda Por cruzarse a CNT Edernas Es lunes Vuelvo a ver tus piernas En mis sueños buenos Donde sueno en medio De una melodía fantástica Vista hasta la práctica Fraseo mental En cualquier parte acá No hay carcón ni cadenas Pero hay venas con sangre Y por ellas pasa un ritmo Inmortal Letal Sabemos quien sabe Corta o cortame Porque el dolor no llega El sol se eleva Buscando ser nuestra luz Cruza la rima entera Que la calle se mueva Se moje y viaje al próximo track Da igual drogas y alcohol Lo hacen todos Es normal Entonces vuelvo a repetirme Invencibles El verso simple Rap macizo es vicio Sabe el respetable Un sable Se extingue La música y el dolor Siempre juntos pa' servirle Hay que hacerla igual Nos da igual Vive Si no recibe Cada quien por dar lo que recibe Y nos impiden al pasar los años Lo que de verdad se pide Entonces Bastardos beben en copas de bronce Y los años vuelven a pasar Si vuelves a pensar Es Johnny Allen Yeah Yeah Las palabras bien dichas son diosas Otra mancha R de rap R de revancha What up Miércoles de escuela Esta es la premia Oh oh Scroll en negro Pateo piedras del camino Sigue con más fuerza Sigue con más fuerza Mi palabra y mi rima Se sienten de manera intensa Tensa la cuerda floja Mantén el equilibrio Quien critica tiene pura boca Y tejado de vidrio Hablan de amor y paz Valores y principios Muchos que hoy están arriba Ya olvidaron sus inicios Drogas y quicios Alcohol y desperdicio Monji y gatos Son pura apariencia Saltan desde un precipicio La cuestión es ser real Desde el inicio Es ser real Buscando solo tu propósito Bang Ah, 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 ah Ya lo estamos, ¿no? Sí, jugué A ver, ponedla para escuchar